Ay, tío, hola. Esos ojos brillan la noche. Hola. Hola. Parece hembra esto. Este es el conejo más vago, más flojo. A ver, moléstale. A ver, moléstale conmigo. Acá va a costar. Levántale. Borboni. Acá hay. A ver. Hola, Borboni, hola. 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 Se levantó. Se levanta recién a tomar agua. Si no le levanta, no toma agua. Ven por aquí. 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 Por aquí. Por abajo. Está cerrado. Por aquí. Se ve que se cae. Por aquí te vas a caer. Te vas a caer. Venga. Ven. Tu conejo no tiene. Parece león. Lato se león. Lato se león. Otro. Otro. Esa es la más famosa de... Todo se esconde. ¿Qué es lo que más grande? Tiene un perfume. Tiene un perfume. Tiene un perfume. Yo lo hago. Este conejo corre rápido. ¿Tu conejo favorito no era este, Yune? No, mi conejo favorito es ese. No, el más mostaza. El acá es bonito. El acá no se nota. El acá es bonito. El acá es bonito. Sí, es plomo. No se va, tío. Que es esto, eh. No, ven acá. Al negro, tío. Bájalo. Al negro, lo saco. Al negro, lo saco. Así lo saco. Cuatro. A los chiquitos, tío. Digo, que es tinielo. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí, tío. No hay idea, tío. Como una pirámide, da mancha. ¿Qué hago? Una pirámide de conejos. Vamos a romper la pirámide. Uhhh. Se cayó la pirámide. Uhhh. Se cayó la pirámide. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí. Tienes ahí.